Con el PIPE II se anunciaron nuevos subsidios para la compra de vivienda. Quisiera saber qué requisitos se necesitan para acceder a ella. Efectivamente, el sector vivienda va a ser protagonista de la nueva generación del Plan de Impulso a la Procuraduría del Empleo PIPE. Nuestro sector va a ofrecer y contribuir con 50 mil coberturas nuevas de tasa de interés para la compra de viviendas con precio entre 87 y 205 millones de pesos. Estamos trabajando todavía dentro del gobierno y con los bancos y los constructores para establecer si tendremos los montos mínimos y máximos de ingreso y otras condiciones que se pueden exigir para las familias que quieran acceder a este importante beneficio. Creemos en el subsidio de la tasa de interés, sabemos que es un importante dinamizador de las ventas y por eso le estamos ofreciendo nuevamente. Próximamente, haremos públicos los mecanismos a través de los cuales la gente pueda obtener la información de los requisitos puntuales y específicos que deben ser tenidos en cuenta al momento de solicitar este nuevo subsidio. Para los nuevos subsidios de vivienda, ¿a dónde puede ir a que me den información? El Ministerio de Vivienda tiene su página web www.minvivienda.gov.co y haremos una difusión amplia y masiva a través de los medios de comunicación, los noticieros, la prensa, la radio, para que ningún colombiano se quede sin saber cómo acceder a este importante nuevo beneficio. Gracias por ver el video.